Para este viernes, 25 estados del país registrarán temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Detalló que se esperan valores superiores a 45 grados en regiones de Baja California, Sonora, Coahuila e Hidalgo, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Y 35 a 40 en áreas de Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Protosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Por otro lado, la onda tropical número 21 recorrerá el sur del territorio nacional, mientras que la inestabilidad superior se combinará con el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico generando dichos sistemas. El desarrollo de celdas de tormenta vespertinas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en gran parte del país, se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Colima, y tormentas fuertes en sitios de Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Así como lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Protosí, Aguascalientes, Buenajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Tabasco. Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, KM barra H, en Durango, Chihuahua, Coahuila y costas de Campeche, en su pronóstico por regiones. El organismo de la Comisión Nacional del Agua indicó que se espera en la península de Baja California cielo parcialmente nublado y lluvias dispersas en la región. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de B.C. El Pacífico Norte mantendrá el cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Sonora, y fuertes en Sinaloa. Ambiente muy caluroso y viento del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Sinaloa. Para el Pacífico Centro se estima cielo nublado, por la tarde se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, y fuertes en Nayarit y Michoacán, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas. En el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Guerrero e intervalos de chubascos en el resto de la región. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas. Antibarra se pronostica para el Golfo de México cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad con intervalos de chubascos en Veracruz y Tamaulipas. Ambiente caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Para la península de Yucatán se espera cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se prevén intervalos de chubascos en la región. Ambiente muy caluroso y viento del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región. La mesa del norte registrará cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, tormentas puntuales fuertes en Zacatecas, intervalos de chubascos en Aguas Calientes, San Luis Protosí y Nuevo León. Ambiente muy caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. La mesa central presentará cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes en Puebla y Morelos, además de intervalos de chubascos en el resto de la región. Ambiente caluroso y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Más noticias en MSN. ¿Qué es la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Y qué hacer para no morir de calor? Las mejores imágenes de la semana diapositiva 1 de 31, Sydney, Australia, Julio 25, Dancers Performed During America Call for Swan Lake on Ease at Capitol Theatre on Julio 25, 2018 in Sydney, Australia. Foto by Don Arnold barra Wireimaje. Anterior siguiente pantalla completa 1 31 diapositivas copyright Don Arnold barra Wireimaje barra GTI Images. Hacemos una selección de las mejores fotos de la semana que termina. 2 31 diapositivas copyright Stringer barra Wireimaje. Indonesia la lava fluye desde el volcán Anak Krakatau durante una erupción el 19 de julio. 3 31 diapositivas copyright Angelos Tsortsinis barra FP barra GTI Images. Atenas, Grecia se ve en autos quemados después de un incendio forestal que azotó la aldea de Mati el 24 de julio. 4 31 diapositivas copyright Yves Herman barra Reuters Marche en Famene, Bélgica. Los artistas llamados Le Coguple en Chocolate participan en el festival Estatuas en Marche, Estatuas en Marzo, el 22 de julio. 5 31 diapositivas copyright Tim Roque barra Sutterstock Isla de Wigt, Inglaterra Camilla, Duquesa de Cornwallis, y la actriz Judy Ben disfrutan de los helados durante una visita a Osborne House el 24 de julio. 6 31 diapositivas copyright ABC Laos News barra Sutterstock Provincia de Atapeu, Laos aldeanos se quedan barrados en el techo de una casa el 24 de julio después de que la presa Sepian Senamnoy colapsara. 7 31 diapositivas copyright Mark Colbe barra Getty Images Sidney, Australia 1 diseños se ven proyectados en las velas de la ópera de Sidney como parte de la instalación de Luz Badu Gil y el 24 de julio. 8 31 diapositivas copyright Vincent Hanning barra EPAF barra Sutterstock Isla de Wigt, Países Bajos el NUON Solar Team, Equipo Solar NUON, presenta su nuevo auto solar, que se utilizará durante el Sassol Solar Chayenge, Reto Solar Sassol, en Safari Park BX Vergen el 24 de julio. 9 31 diapositivas copyright Mostafa Siftzi barra NADOL UAGENKI barra Getty Images Santalya, Turquía se ven barcos en el puerto de Ausax el 25 de julio. 10 31 diapositivas copyright Macremisa barra EPAF barra Sutterstock NONPEN, Camboya un monje budista medita en su pagoda inundada el 21 de julio. 11 31 diapositivas copyright Armini Mani barra FP barra Getty Images Jacoba, Kosovo la gente mira a un hombre mientras salta desde el puente Urasengte de 22 metros de alto, 72 pies, durante la competencia anual de high diving, salto de gran altura, el 22 de julio. 12 31 diapositivas copyright Alfredo Estrella barra FP barra Getty Images Jalisco, México vista de la puesta de sol en un centro turístico de Puerto Vallarta el 22 de julio. 13 31 diapositivas copyright In the YL barra Getty Images Magneres de Luchon, Francia un grupo de ciclistas se ve en acción durante la etapa 16 del Tour de Francia el 24 de julio. 13 31 diapositivas copyright Cat Jaugrim barra Mpix Entertainment barra PA Images Macclesfield, Inglaterra una instalación de luz en el Blue Dot Festival, Festival Punto Azul, el 21 de julio. 15 31 diapositivas copyright Brady Magie barra Sutterstock San Diego, California, Estados Unidos El actor Aaron Paul y su hija Storiana Abel Paul durante el panel del programa de televisión Breaking Bad en la Comic Con Internacional, Convención Internacional de Comics, el 19 de julio. 16 31 diapositivas copyright Marvin Recinos barra FP barra Getty Images Managua, Nicaragua Los estudiantes marchan exigiendo la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, el 23 de julio. 17 31 diapositivas copyright James D. Morgan barra Getty Images Sydney, Australia Un intrépido Grinch es transportado desde un helicóptero sobre el puerto del puente de Sydney y la ópera de Sydney el 24 de julio durante las celebraciones de Navidad del mes de julio. 18 31 diapositivas copyright Arthur Wydag barra Nurfoto, Dia Getty Images en Montón, Canadá Un joven miembro de las primeras naciones presenta un baile tradicional durante la tercera competencia anual tradicional de Pogo Reunión de Pueblos Indígenas de Estados Unidos, en el Festival Cade el 24 de julio. 19 31 diapositivas copyright Michael Dodd G barra Getty Images Melbourne, Australia Grandes olas rompen sobre Mornington Pierre el 23 de julio. 20 31 diapositivas copyright Dennis Valibose barra Reutendas, Suiza Los sopladores de Alphorn Cuerno de los Alpes interpretan una pieza de conjunto el último día del Festival Internacional Alphorn el 22 de julio. 21 31 diapositivas copyright Hala Amarein barra FP barra Getty Images Cuneitra, Siria Una imagen tomada desde los altos de Alcolán muestra una columna de humo que cruza la frontera el 22 de julio. 22 31 diapositivas copyright Hannah McKay barra Reutend Londres, Inglaterra Un hombre nada pasando la escultura flotante de Tristote London mas estaba en el lago Serpentine el 25 de julio. 23 31 diapositivas copyright Thomas Kohler barra Fototech via Getty Images Buenos Aires, Argentina La policía antidisturbios se espera cerca del lugar de la reunión del G20, Grupo de los 20, el 21 de julio. 24 31 diapositivas copyright Tiziana Fabi barra FP barra Getty Images Roma, Italia Un oso con una sandía congelada para refrescarse durante una ola de calor, en el zoológico Bioparco de Roma el 25 de julio. 25 31 diapositivas copyright Lizin Iessner barra Reuters Virgen, Austria El refugio de montaña von Matreier brilla al atardecer en el Parque Nacional Oe Tauern el 23 de julio. 26 31 diapositivas copyright Arnold barra Guireymage barra Getty Images Sydney, Australia Los bailarines se presentan durante una presentación ante los medios de Swan Lake Onycee, el lago de los cisnes sobre hielo, en el Capitol Seattle el 25 de julio. 27 31 diapositivas copyright Artur Guidac barra Nurfotovia Getty Images En montón, Canadá una mujer pasa frente al mural que representa Old Stratcona de hace 100 años en el área de Old Stratcona el 22 de julio. 28 31 diapositivas copyright Noah Berga barra FP barra Getty Images Jerseydale, California, Estados Unidos Los bomberos reclusos combaten el incendio que se registró de Ferguson el 22 de julio. 29 31 diapositivas copyright Muhammed Enes Yildirim barra Nadol Uagenki barra Getty Images Estambul, Turquía Los nadadores compiten durante la 30 carrera de natación intercontinental Samsung Vosforus Cross Continental, organizada por el Comité Olímpico de Turquía el 22 de julio. 30 31 diapositivas copyright Basratner barra Reuters Nairobi, Kenia Los espectadores miran mientras las excavadoras arriban casas para dar paso a una nueva carretera en el barrio pobre de Kibera el 23 de julio. 31 31 diapositivas copyright Fayazas Is barra Reuters Pesawar, Pakistán Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio. 31 31 diapositivas Subtitulado por разные Oro Estábate Este es el